Bueno, buenas noches a todos. Realmente ha sido muy emocionante. A mí me parece que lo que se ha dicho completa realmente la figura de Gregorio Meindler. Yo no tendría demasiado para agregar. En realidad, me parece que nos podemos quedar con las palabras de los hijos y de los nietos. Esa figura de abuelo, de padre, esa figura de maestro, de muchos de los que estamos acá, de la columna de él también, en las dos materias. Y voy a recordar solo una cosa. Después tengo una serie de otras anécdotas de Beinberg, profesor, anécdotas de Beinberg en otros momentos, etc. Pero esa, ¿se las voy a pasar? ¿Cómo? Ah, sí, yo soy Adriana Pugirós. Y fui titular de la cátedra, pero a eso me quiero referir nada más, que es al lugar que ocupó Beinberg en ese hecho y en el hecho de que estemos todos los que estamos acá. Pero decía que tengo una serie de otros datos y anécdotas, pero me parece que realmente van a enriquecer, en todo caso, el trabajo. Acabo de escuchar que está haciendo Nicolás, maravilloso, me parece que estudiar la obra de Beinberg y hacer una biografía de Beinberg, lo del aporte que han hecho los hijos y los nietos, me parece que es lo que cabe. que cabe, y entiendo que en la cátedra van a trabajar también, lo van a trabajar también, que todos ustedes van a tener, no solo la oportunidad, sino que por lo que escuché, la obligación, según me escuché que es que opinó, la obligación de leerlo, pero les aseguro que va a ser un placer, va a ser un placer leerlo, porque Beinberg era un gran lector, un enorme lector, un gran lector, un gran editor, y bueno, era un hombre del libro, con lo cual alguien que es del libro, que es un bibliófilo, y que es un apasionado de la lectura como era él, escribía también de una manera muy accesible, muy amena, así que para aprender mucho, leerlo. Y solo quiero decir, que no quiero dejar de decir lo siguiente, después de la dictadura, se llamó a concurso de la cátedra, y el 88. En ese momento, él se jubiló, y entonces se llamó a concurso. El concurso estuvo retenido, estuvo retenido, la única que me había presentado en el concurso era yo, si era peronista, soy Ciencién. Era antes, además, cuando cursé, con Beinberg, la materia también era peronista, y tuvimos un diálogo maravilloso, solo que no quiero, digamos, retenernos mucho tiempo más con anécdotas, se las voy a pasar a Nicolás, pero tuvimos una relación maravillosa. Y entonces mi concurso, el concurso fue retenido, hasta que hubo dos intervenciones, una la Jupp, y la otra la de Gregorio Bainberg. Bainberg exigió que el concurso se hiciera, forzó que se sacara del cajón el concurso, y que se llevara a cabo. Y él fue el juzgado de ese concurso, junto con Lidia Bosch, la biógrafa de Urquiza, una historiadora de la Academia Nacional de la Historia, y con Iván Lúñez, un historiador de educación chilena. Yo me voy a olvidar nunca de la actitud, no solamente generosa, porque no es una generosidad, que es un problema respecto a la democracia, un problema de integridad, que tuvo Bainberg en esas circunstancias. Pero no quiero hacer autorreferencias, lo que quiero destacar, digamos, es que es muy importante, es muy importante, y que a partir de ese momento, yo creo que casi todos los docentes que están ahora en la Cátedra de la Historia de la Educación Argentina y la Historia de la Educación Latinoamericana, de alguna manera, son hijos y nietos académicos de Gregorio Bainberg. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.